TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Corpo Boyacá realizó el Encuentro Internacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el marco de las evaluaciones regionales del agua ERA, de la Cuenca Alta del río Chicamocha. Este evento se llevó a cabo en la Universidad Santo Tomás de Tuga. Muy bien, nos encontramos en la Universidad Santo Tomás en el evento sobre las evaluaciones regionales del agua. Esta es una política nacional que ejecutan las corporaciones autónomas, en la cual debemos hacer un estudio profundo de la situación del recurso hídrico con base en unos indicadores emitidos por el IDEAM. Estos indicadores son los indicadores de calidad, de oferta hídrica, de riesgo y de demanda hídrica. Con base en estos estudios que los ha hecho la Corporación Autónoma Regional de Boyacá a través de un convenio con el CEI, que es el Servicio Ambiental de Estocolmo, una entidad experta en la materia del recurso hídrico. Y estamos hoy, de manera muy satisfactoria, con el acompañamiento de la Universidad Santo Tomás, el IDEAM y muchas otras entidades, presentando los resultados de esta evaluación regional del agua, donde podemos resaltar, por ejemplo, el índice de aridez. Es un índice que nos muestra cómo hay un déficit de lluvia en la cuenca alta del río de Chicamocha. Tenemos también el índice de oferta-demanda. Tenemos una distorsión en la oferta-demanda, puesto que el agua no es suficiente para abastecer las necesidades. Otro indicador muy importante es el de riesgo, riesgo por avenidas torrenciales. Por ejemplo, esta es una cuenca que al llover existe un riesgo. Sin embargo, he resaltado que en la última temporada de lluvia se ha logrado tener una situación tranquila. Llovió mucho más de lo que llovió en el 2010, cuando se generó esa gran tragedia aquí en el Valle del Chicamocha. Pero esta vez realmente salimos adelante. ¿Por qué? Porque hubo evaluaciones iniciales, hubo prevención, hubo coordinación entre las entidades y logramos que una precipitación tan grande como esta no hubiera generado inundaciones en el Valle del río de Chicamocha. Ya la corporación se ha venido fortaleciendo mucho. Están en funcionamiento las 14 estaciones hidroclimatológicas y de calidad del agua que se instalaron sobre el cauce de la cuenca alta del río Chicamocha, es decir, entre Tunja y Corrales. Estas estaciones nos miden indicadores de cantidad de agua que baja por el río y de la calidad del agua, lo cual nos permite generar alertas tempranas, como en esta oportunidad, alertas cuando el caudal se incrementa por el incremento de lluvias, lanzamos las alertas para que podamos prevenir cualquier desastre. Y lo mismo sucede cuando tenemos un cambio en la calidad del agua, un deterioro de la calidad del agua, sea por la salinidad de las aguas termominerales cuando se viertan o sea por las aguas residuales domésticas que llegan al río Chicamocha, también lanzamos alertas tempranas para que los cultivadores y los consumidores del agua se abstengan de utilizar el agua cuando tengamos indicadores críticos en materia de calidad. El monitoreo a la cuenca alta del río Chicamocha seguirá en mantenimiento permanente para avanzar a un desarrollo sostenible.